si no has visto mis vídeos te invito a que te suscribas a mi canal yo soy no ya que esto es creador castro de gallos y gallinas kikirikis chicos pues con los proyectos como están tenemos esta gallina cual es perdón chocolate y tenemos este gallito blue este gallito es el que me vendió cresta de puebla y bueno le metí esta gallina de cómo se llama de chocolate para ver si podemos trabajar así de esta manera chocolates cuando no tenemos al gallo vamos a ver cómo queda realmente es un proyecto que está a largo plazo si alguien ya ha hecho esta combinación o si le ha dicho resultado espero que me dejen los comentarios si funciona y bueno por lo que leí y lo que con mi idea es que posiblemente como este es más la más gris le de me de un tono más kaki los chocolates kaki quiero pensar es un proyecto vamos a ver si realmente nos salen los chocolates kaki con este a este le metí este como si una gallina corta esto es lo que llamamos nosotros cortos aquí en el área donde yo me encuentro el gallo pues acá es patón para bueno puebla me dijo cresta me dijo que era medio para mí es patón pero como se llama no le hace le metimos a la gallina corta vamos a ver cómo pinta cómo se llama los cómo se llama los pollos esta gallina tiene bastante cola por eso y dije meterla con él este gallo se ve que tiene sí que va a tener buena cola también vamos a ver lo que sí estoy viendo es que su vaquería están no tiene mucho vaquería si se dan cuenta no se le ve casi nada de aquella son 23 pelitos vamos a ver cómo se pone más adelante este la golilla golilla pues si tiene algo de golilla no puedo decir que es bastante buena digo tampoco fue un gallo caro tengo que decirlo la gallina si viene bastante bien el gallito con el que venían también venía bien pero pues ya saben que se me murió el gallito muy bueno vamos a ver qué tal quedan los de estos los de esta pareja ya les empezamos a dar su alimento balanceado y combinado recuerden tiene reproductora tiene semillas tiene inicio tiene cáscara de huevo y también tiene lo que viene siendo vitamina mitáfora en polvo entonces todo esto lo estamos dando a ver si se nos llega a controlar si podemos tener una buena reproducción con ella y más que nada pues vamos a ver cómo funciona este pequeño proyecto repito si alguien ya ha hecho esta combinación le agradecería que me dejaran los comentarios si tuvo algún éxito o cuáles fueron sus resultados yo quiero ver realmente cómo queda entonces me gustaría ver cómo quedan así que espero que si alguien ya lo hizo me dejen los comentarios si les gustaría ver más vídeos de este proyecto principal dejen un like y déjenlo también en la caja de comentarios si quieren ver este resultado ojo muy importante yo más o menos tengo esta idea de lo que va a salir espero que salga no sea ciencia cierta si va a salir por ahí me puse a leer algo de genética y ya por ahí este cómo se llama compartir unos estados o unas investigaciones en nuestra página oficial de facebook escribió castro podrán ver en este momento ahorita se me fue quién es el cómo se llama el que las el chavo que las las hizo la investigación pero ahorita se los corroboró miren jera fuentes es este es un creador como nosotros no sé si llega aquí a ver jera fuentes ha hecho investigaciones de cómo obtener los colores lemon blue más adelante se los voy a meter buf cola negra se los voy a leer más que nada y vamos a comprobarlo no pero bueno mientras tanto les meto este proyecto vamos a ver cómo queda y yo la verdad estoy emocionado quiero ver realmente cómo queda entonces vamos a checarlo más adelante